sus ingresos vayan incrementando por encima de la inflación, aunque a la vez es fundamental que estos incrementos estén vinculados a los aumentos de productividad, porque tenemos un mercado global y en este sentido debemos garantizar la competitividad de las empresas mexicanas en ese contexto. Senador, ¿fue correcta la medida? Usted la ve con tintes populistas. ¿Realmente no va a crear espirales inflacionarias? ¿La economía podrá soportar un aumento así? Creo que es factible y por supuesto, insisto, creo que los propios empresarios lo vieron bien, sin embargo, cualquier incremento subsecuente tendrá que estar vinculado a los aumentos de productividad para poder mantener nuestra competitividad como país en los mercados globales. ¿Lo ve como una medida sana que tendría que...? Dice, por ejemplo, Miguel Ángel Mancera que a finales del sexenio el salario mínimo tendría que estar rondando los 200 pesos o más. Insisto, creo que tendremos que garantizar los incrementos en productividad y por supuesto si nos hemos quedado rezagados. Si ustedes revisan los incrementos salariales que se habían dado en el país, incluso el salario mínimo en muchos lugares no se estaba aplicando, era muy superior el salario más bajo que se pagaba en algunas industrias porque estaba rezagado de la realidad. Sin embargo, me parece, insisto, que hacia adelante será importante fomentar los aumentos en la productividad. ¿Usted comparte esta visión del Secretario de Seguridad Pública que dice que fue un error que las Fuerzas Armadas no tuvieran un mando castrense, que tuvieran un mando civil para combatir la inseguridad? ¿Que ahora las cosas serán diferentes con esta Guardia Nacional? Yo creo que el combate a la inseguridad es un reto enorme que nos debe sumar a todos los mexicanos, sociedad civil, a los ayuntamientos, a los gobiernos estatales y al gobierno federal. Me parece que no hay una solución al problema. Se tienen que hacer estrategias muy amplias que pasan por supuesto por la prevención del delito. Tenemos que fortalecer el tejido social. Se tiene que invertir en deporte, en cultura, en educación, en combate a las adicciones. Se tiene que combatir la corrupción en empresas como Pemex para atender el robo de combustible. Se tiene que ir viendo estado por estado, municipio por municipio, donde está la mayor incidencia delictiva, particularmente por ejemplo en homicidios. Elegir aquellos municipios que concentran el mayor número de homicidios y poder en ellos concentrar la presencia de fuerzas armadas de todo tipo, tanto militares como civiles, como policías de los diferentes órdenes de gobierno y poder entonces reducir la incidencia delictiva. Necesitamos entender los retos que presenta el nuevo sistema penal acusatorio en términos de capacitación desde los ministerios públicos, desde los policías para poder cuidar la evidencia y la cadena de custodia de la misma. Es decir, no es una solución de poner a una persona u otra o un mecanismo u otro. No veo que se pueda resolver en el muy corto plazo y espero estar equivocado. Sin embargo, yo considero, insisto, que son muchas estrategias que van con el Poder Judicial y la capacitación también de los magistrados, de los jueces, para poder atender este problema. Y también sostengo que el combate a la inseguridad es un asunto que no se puede ni politizar ni partidizar, que es un problema común que requiere una solución compartida. Muchas gracias. Gracias.